No estarán, y ya verás que no necesitaremos nada. Y dale alegría, alegría a mi corazón, los únicos que te pido a mí no soy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, los únicos que te pido a mí no soy. Mucha verdad que no te transforma en alguien el lugar. Mucha verdad que no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón, los únicos que te pido a mí no soy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, los únicos que te pido a mí no soy. Y dale alegría, alegría a mi corazón, y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Nada nos deja más en su olvidar, que la alegría sin llorar Volar, 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 volar Como es Alberto, volar más allá Cerca, el rosario siempre estuvo cerca Tu vida siempre estuvo cerca Y es verdad Y la vida como viene va No hay merienda si no hay capital No hay merienda si no hay capital Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, 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 vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede vivir, vivir sin amor Nadie puede vivir, vivir sin amor Gracias por ver el video.